El mundo cambió El mundo cambió Estamos mucho más unidos Con los Digimons Luchamos juntos contra el mar Algo extraño pasaba Digi evolucionaban El tamaño y color Ellos son los Digimons Y ahora todo Está fuera de control Junto a los Digimons Conseguiremos Vencer al mar al final Junto a nuestros Digimons Lucharemos Por el mundo Con fuerza y amistad Hasta librar la tierra De las ruedas negras Y descubrir la verdad El poder del corazón Frente al mundo digital Digimons ¡Eh, Tai! Nos vemos con vosotros Gracias por ver el video